Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad en el municipio de Itagüí, se firmaron dos convenios con el Ministerio del Interior y el Área Metropolitana, con el fin de reforzar la seguridad en la ciudad, vigilar las 24 horas las seis comunas y el corregimiento. Muy contentos estamos con la implementación de las nuevas 100 cámaras con el convenio con el Ministerio del Interior por parte de la Administración Municipal y otras 38 con el Área Metropolitana, una inversión de casi 10 mil millones de pesos, las cuales traerán más percepción de seguridad, más tranquilidad en todos los puntos neurálgicos de nuestro municipio y que ya, gracias a Dios, estamos en trabajo de campo, terminando la segunda fase de la instalación de los 100 postes y solo estaremos ya iniciando la tercera fase que consiste en la implementación de las cámaras, todo lo que tiene que ver con la canalización para ya llegar al tema de fogueo y todo lo que tiene que ver con los ensayos para el funcionamiento de las mismas. Muy importante que el alcalde se encargó de ponernos cámaras de seguridad que hacían falta por aquí en esta área, aunque por aquí no han pasado mayores cosas, pero acá sí hacían falta las cámaras de seguridad. Aparte de que está mejorando la seguridad, también ayuda con el tránsito de los carros. Pues yo pienso que es un beneficio para todos los negocios, para la gente y es una seguridad. Al tener nuevas cámaras, vamos a necesitar una sala de monitoreo más sofisticada y mejora adecuada, pero ya iniciamos con el área metropolitana a la adecuación de la nueva sala de monitoreo. Estamos cumpliendo y se pretende terminar este año con unas 230, 250 cámaras de seguridad funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!